Número 2 Sonah ni Mugetza ni hueli nik patanet altikpak. An semil guan makuiltzunti siuit, ni Mugetzki guan itzako neilguigat ipalnetagamet palikman, nemahmai. Netit guan netagumiak siget guan gitzakoagat neilguit ipalnerroma palikman. Nihmikti muchita iyultuk nunagasta. Nihmahumaya migiga kuak neneshti galagika iztikne ipuspus. Nihmuchine tehtechan mupu luzke. Nunagwak netal nagak izel balmakuil puhalshiwik. Nihsaput bewa moyultiya iwan at. Nihkien nesikne xilupak. Esas tierras, que estuvieron cubiertas de cenizas por décadas, son ahora un espacio lleno de vida, que gira en torno al lago repleto de increíbles lugares y vistas espectaculares que hasta ahora muy pocos han tenido la dicha de conocer. Hoy te mostraremos esas vistas inexploradas de un lago donde el color verde de invierno predomina. Las aves migratorias buscan refugio y las aguas arrullan a un gigante sonoliento. Cuando la vida fue posible, los asentamientos náhuatl llegaron y bautizaron la zona como el Opango, Valle de los Gilotes. Un valle que posee ecosistemas más importantes de lo que se nos ha dilucidado. Generaciones han minimizado el aporte en alimento, trabajo, agua y oxígeno puro que el lago brinda a toda la región, pero en especial la principal zona urbana del país. La falta de pertenencia está afectando la vida de esta joya. Toda la historia y cultura por contar podría quedar sin voz. Los negativos hábitos ambientales, el turismo inconsciente y el extremo consumismo está transformando al lago rápidamente. Sus aguas, una vez puras, se llenan de plástico y basura cada vez más. Sus especies vivas se están acabando por montones. Su caudal está siendo consumido. Sus tierras aledañas son deterioradas y sus árboles devorados por el alto crecimiento poblacional. Las necesidades de más y más humanos parecen prevalecer sobre la vitalidad del lago, sin preguntarnos que si el lago perece, ¿qué nos pasará? Hoy celebramos a nuestro lago de Ilopango y a nuestro despertar, porque más personas se están sumando, en el futuro, trayendo destellos de luz al camino, ya sea a través de prácticas de turismo sostenible, pesca artesanal, reforestación, esparcimiento de buenas prácticas para turistas nacionales y extranjeros, recuperación del sitio en conjunto con locales y más salvadoreños interesados en cuidar nuestros recursos naturales, como buenos habitantes de este planeta. Un lago encantador, nacido de una caldera volcánica, nos recuerda que de un despertar violento, puede surgir vida. Ahora, lo W ¡Gracias! Música Marcamos ahora la generación que despierta, valora y respeta al pulmón del gran San Salvador. Que no hay país pequeño, que somos una sola naturaleza, una gran potencia. Somos una misma línea de vida. Lo que le suceda al lago tendrá efecto en ti. Gracias. 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 Gracias.